Yo sé que en el amor soy un gualsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Si todavía me amas como guante, que no me parece interesante Yo sé que en el amor soy un gualsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Sin ti yo no me vuelvo a enamorar, no sé ni qué pensar, ya sé por qué tú te vas a enamorarme bebé